Pasó la traza del desagüe Espora por esta calle y nos quedamos sin asfalto y no podemos salir los días de lluvia. Acá todos salimos a trabajar, nos cuesta muchísimo. Y aparte de eso, por ejemplo, nos dejaron el agua sobre un caño, sobre la vereda, no corresponde. Y tenemos el alumbrado público, por ejemplo, desde Facundo hasta Peñalosa hay tres foquitos que funcionan. O sea que esto es el peor de los mundos, digamos. Y hoy la calle está intransitable directamente, ¿eso puede circular? El día que llueve esto es tierra sin compactar, o sea que te queda enterrado. Yo hace 30 años que vivo acá y hay vecino acá que hace 45 años que vive, pero nunca se mejoró esta calle. Hicieron el desagüe, pero bueno, fue una mejora para nosotros, pero mirá, lo que nos dejaron la calle, la intemperie, yo no puedo salir en auto. Te digo la verdad, tuve que comprar escombro, rellenar la calle, tirar para poder salir. Pero bueno, esperemos que se hagan presente el municipio, algo, que nos den una respuesta, porque ni vienen. Nos llamamos, nos vienen, para que nos den una respuesta, por lo menos que mejoraron las calles de Gobernador Freire hasta San José. Hasta San José. Hasta San José tiraron un mejorado, pero esta parte acá, para allá, nada. Yo tengo a mi esposo que es descapacitado, para entrar una ambulancia acá no entra. Es un peligro salir a la calle, es intransitable. Todos, yo no, pero la gente, ellos, todos trabajan. El que más o menos tiene un auto y no puede salir. En el caso de él, que tiene remis y necesita salir. Y no puede. Estuvimos ocho meses alquilando cochera porque no se podía entrar. ¿Y los hechos de inseguridad están presentes? Es terrible, no se puede más. ¿Es hasta el día? Es todos los días.